No es la primera vez que Benedetti maltrata a sus parejas, pero sí es la primera vez que existe una denuncia oficial sobre el abuso. Amenazó a su suegra y a su esposa mientras las insultaba con palabras viles que no es necesario repetir. Un hombre que golpea sin que nada le pase termina siendo una bomba de relojería, una bomba de tiempo para él mismo y para la sociedad. Bueno, si ustedes me lo permiten y están de acuerdo, vamos con mi columna y seguiremos conversando con el doctor Ocampo. Se llama Bomba de Tiempo. Lo dijo un funcionario español con quien hablé sobre el caso del embajador Armando Benedetti. Abro comillas. La familia y los amigos creen que ayudan a un maltratador reincidente evitándole la detención por su falta. Es un error terrible. Cada alto que se salta un abusador lo acerca a la muerte o a convertirse en un asesino. Un hombre que golpea sin que nada le pase termina siendo una bomba de relojería, una bomba de tiempo para él mismo y para la sociedad. Hasta ahí la cita. Hay un sinsabor entre personas que trabajan en casos de violencia de género en España, por lo que consideran un abuso de la figura de inmunidad diplomática por parte del gobierno colombiano. Armando Benedetti no estaba en misión oficial en territorio de España. Sus credenciales solo son válidas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma. Allí es embajador por controvertida decisión del presidente Gustavo Petro, quien reabrió una sede diplomática innecesaria, clausurada hace 32 años y cuyas funciones las venía cumpliendo sin queja la Embajada de Colombia en Roma. Como Italia acoge la misión permanente de la FAO, hace décadas aprobó un acuerdo para reconocer y precisar la inmunidad que cobija a los embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados ante ese organismo internacional. Ustedes pueden ver aquí la parte del acuerdo, el artículo 11. Según esa norma, esos funcionarios, comillas, tendrán derecho dentro de la República Italiana a los mismos privilegios e inmunidades que otros diplomáticos del mismo rango. Hasta ahí la cita. Es decir, la inmunidad para un embajador ante la FAO está limitada al territorio italiano. Los diplomáticos solo pueden moverse de la sede en la que cumplen su función con permiso expreso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Benedetti tiene un amplio historial de incumplimientos de esas reglas. Cuando era embajador en Venezuela, pasaba largos periodos por fuera de ese país sin autorización de la Cancillería, que nunca fue informada de sus ausencias. No recibió ninguna sanción en Colombia. En cambio, Estados Unidos le revocó la visa porque, siendo embajador en Venezuela, abusó del pasaporte diplomático, usándolo para ir a California al grado de uno de sus hijos. De acuerdo con una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, esta vez Benedetti sí había solicitado permiso para ir a Madrid, España, con el propósito de acompañar a su esposa, Adelina Guerrero, quien debía practicarse una delicada cirugía de oído. Esa misma fuente afirma que la autorización había terminado dos días antes del incidente. Es decir, que Benedetti estaba irregularmente en España cuando, cuchillo en mano, agredió a su esposa y a su suegra. Pero incluso, si estuviera vigente el permiso, no estaba cubierto por la inmunidad diplomática porque él no ejerce ninguna representación de Colombia en España. La inmunidad no es una atribución personal, sino una concesión del país anfitrión. No obstante, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, le dijo a la policía que Benedetti sí tenía inmunidad, evitando de esa manera que fuera detenido y respondiera por los presuntos delitos que cometió en ese país. De acuerdo con documentos que obran en la Comisaría de Policía del Distrito de Madrid Centro, el embajador Armando Benedetti, blandiendo un cuchillo de 25 centímetros, amenazó a su suegra y a su esposa mientras las insultaba con palabras viles que no es necesario repetir. Después, destruyó apuñaladas las pertenencias de su esposa, su ropa, su teléfono celular y su computador. Los policías que atendieron el caso aseguran que al hombre, salido de casillas, no le importó que ella estuviera recuperándose de una operación, ni la presencia de sus pequeños hijos que fueron testigos de la aterradora escena. No es la primera vez que Benedetti maltrata a sus parejas, pero sí es la primera vez que existe una denuncia oficial sobre el abuso. Los acuerdos de separación y el temor al que dirán han actuado como eficaz mordaza para otras abusadas. La Fiscalía de Colombia abrió una indagación preliminar que no parece estar avanzando. La Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores lo investiga sin que hasta el momento haya resultados. La Procuradora General Margarita Cabello decidió no usar su poder preferente en este caso. Se limitó a decir que, abro comillas, estamos diligentes a vigilar. En su momento, ustedes pueden ver el tuit, Armando Benedetti fue uno de los impulsores de la elección de Margarita Cabello. Nada le pasa a Armando Benedetti. Sigue libre de apremio. Probablemente en unos días encontrará a otra pareja, la quinta en su palmarés. Ella correrá una suerte parecida a las anteriores, quizás peor. La bomba de tiempo está activada. Esa es la columna. Tremendísima. Oye, y además vi un intercambio de mensajes con él, ¿no?, por Twitter. ¿Por qué no nos hablas y nos cuentas cómo fueron? Sí, el embajador Benedetti se duele de que yo no llame a consultar su versión. Lo que pasa es que esto no es una contrastación de opiniones. Estamos hablando de documentos que conocí. No es un tema del concepto que tienen. Y la opinión de él de que todo es una mentira y una injuria, pues se viene conociendo hace días. Le dije que si él quería contradecir esto, si tenía, como él dice, que tiene un documento que lo absuelve de todo, que viniera a los Danieles a exponerlo. Y me dijo, la respuesta es bastante insólita. Él dice que, ¿por qué no lo dejé hablar? Y después, cuando lo invito, dice que él no puede hablar hasta que haya un fallo. Entonces, pues, al fin, ¿en qué quedamos? Eso es lo que dice el embajador Benedetti. Obviamente, todos los aquí presentes hemos oído de las relaciones que ha tenido con las parejas anteriores. Y, digamos, no nos sorprendió que esto volviera a pasar. Y lo que es más grave, que esto siga pasando cada vez con mayor intensidad. La última vez ya es cuchillo en mano. Tú pones de presente, Dani, un tema muy importante. Y es que cuando después se concretan, lamentablemente, los feminicidios, son en una cantidad impresionante de los casos agresores que han venido agrediendo sistemáticamente hasta que un día ocurre lo más temido. ¿Tú crees que hay posibilidades o riesgos de que eso pase acá? Pues es que hay riesgos universalmente cuando eso sucede. Cuando no hay una sanción, cuando no le sucede nada al agresor, pues esto sigue creciendo. No lo digo exclusivamente por el caso del embajador Benedetti, que es el que nos ocupa, sino porque en Colombia todas esas agresiones tienden a quedar en la impunidad. Estamos llenos de ejemplos y nos imaginamos siempre que eso pasa en sectores populares y resulta que no. Hace un tiempo aquí expusimos el caso de unas personas muy acomodadas y de muy alto nivel cultural en donde ha habido maltrato sistemático, violencia de género y violencia intrafamiliar sin que pase nada y que ha ido cada vez yendo por un camino peor. Lo que yo temo es que esto puede terminar peor de lo que va. Y además me sorprende la pasividad del gobierno frente a esto. Me parece absolutamente inaceptable que el embajador Ávila esté acreditando una inmunidad que él no tiene, el señor Benedetti, en España. Me parece lenta la cancillería para tomar decisiones frente a unos hechos que se conocen y que están demostrados. Me parece inaceptable que la procuradora diga que ella se va a mantener vigilante cuando no va a votar por su amigo, su paisano y quien impulsó su candidatura y debería estar asumiendo esa facultad preferente para investigarlo. Y me parece que la fiscalía, sobre eso digamos hay discusión porque al no estar cometidos los hechos en Colombia pues se crea como una especie de interpretación sobre quién tiene la jurisdicción para investigarlos. Pero me parece que eso mismo deberíamos saberlo y decirlo o saber simplemente que estamos encaminados a la impunidad y que por él ser una persona poderosa y del primer círculo del gobierno sin méritos porque hace mucho rato debió salir del gobierno sobradamente y no sé por qué lo reintegraron. Terminemos determinando que es alguien a quien la justicia no le puede pedir cuentas. Terminemos determinando que es alguien a quien la justicia no le puede pedir cuentas.